¡Vamos allá! Vamos a darle a este capítulo especial, ¿no? A ver de qué va. A ver, creo que comienza. ¡Mi poder es absoluto! ¿En serio? ¿En serio? Casi imposible darle, tío. ¿Cómo se desfía de tanto? Se puede ganar, no digo que no, pero va a haber que repetirlo varias veces, ¿eh? Lo voy a intentar una vez más y si no me voy a los personajes normales. Paso de andarme rayando ahora aquí con este capítulo especial. Joder, ¿pero cómo se defiende uno de eso, tío? Mira que lo intento, ¿eh? No, 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 no. Joder, parece imposible de darle, ¿eh? No, 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 no. No me sale nada. Volvemos a modo de historia. Aún así creo que lo puedo pasar Pero tengo que pillarle el truco un poco A ese personaje, al diablo ese de los cojones A ver, vamos a empezar por la O A ver qué historia nos tiene Tampoco creo que sea muy larga Ah, que nos la cuentan leyendo Eso está bien Y ya empiezas combate y ya tomas por culo Este me mola bastante Que me molan más este tipo de personajes, tío Tipo Eddie Bastión Toma, cabrón Joder Este me mola mucho más, tío Podré perder, pero me mola más los movimientos que hace, ¿sabes? A ver No iba No iba Acabó No va a ser No va a ser Oh ¿Really? O sea, esta es la historia del personaje Madre mía Ay, madre de Dios Vaya puta basura Si son así Vamos, es que te las haces todas en cero coma Alucinante, simplemente Bueno, así también los pruebo Pruebo los campeones A ver qué tal Qué hacen y eso, más o menos Oh, qué combinación Vete aquí, cabrón Un agarre Oh 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 Eh Qué hostia hace Chetarse o qué No sé muy bien qué hacía ahí Bueno, creo que ya no hay más peleas O sea, esta es la historia de este, creo Porque creo que es así Que solo hay una pelea ahí fuera Ok Ok, vale Son bastantes Cada uno una pelea Pero bueno A ver el Bob Es para Ponja este La historia son Tonterías, eh Un golpe de barriga Madre mía Va a estar gordo, tío Que poco aguanta Hostia Hostia, que me joden, eh Me confié Y casi Casi la cago No, no, no No, no, no Vaya fantasmada Si te cae así encima El gordo este Revienta vamos Al más puesto Pero por los cojones De hecho el tío ese con esa gordura Nunca llegó al torneo Y falta que hace Lo iban a petar la verdad Toma gordo No se ni como te puede levantar La verdad Toma 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 Cuéntame otra fantasmada mayor Semejante viga Que debe pesar un quintal La va a poder tirar A esa potencia El tipo este Por muy musculado que esté así Mañana también Pero bueno Vamos con este Debido a chazarte Round 1 Fight Quita bastante esa patada Nada Este ya se ve que es más de patadas Pum pum ¿Túâng? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Uff! Pelillos, ¿eh? ¡Bah! ¡Pero qué patada es esa! Bueno, ahora me da por arriba, tío ¡Otra vez! ¡Rabia de la bestia, pone! ¡Por los pelos! ¡Allo! ¡Sébastien! ¡Oui, como se vio! ¡Chao! ¡No, no hay alguien que no hay de hacer! ¡Qué sé! ¡Ajúdhuy, je vais emmener chez chico! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Y yo voy a aprender los artes martíos plastiques de sucesa! ¡Oh! ¡No! ¡Déjons-te va! ¡Tout es reglés! ¡Je viens d'acheter ta maison et ton projet! ¡Je sais tout de toi, Azta! ¡Ton père a été là-dessus par Fenway! ¡Le tabuco, le qui pratique le Kenpon! ¡Et il a perdu son violette et son argent! ¡Ta famille n'avait pas les moyens de se faire des abogées! ¡Et encore moins le projet! ¡J'ai aussi écuté ton arroge et malgé! ¡C'était très intéressant! ¡On dirait que tu pourrais facilement être emprané dans les histoires de l'échelle! ¡Oh! ¡J'ai oublié que tu me as emprané! ¡J'ai fait nettoyer ton beaujeu! ¡Et je les fais décorer avec un petit fondateur! ¡Ton père a été enchanté! ¡Nos devrions rentrer à la maison! ¡Tout de suite! ¡Ah! Ampa ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 este típico tipo duro americano menos mal pobrosito tío panda fue el juego en el que tuvieron que quitar un koala creo no si no me confundo ahora que veo el panda aquí si no sería solcalibur no me acuerdo ya pero creo que era aquí donde estaba yo 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 y esta que va a pelear dios mío si tiene cara de de tener que pasar por peluquería tío no creo que pelee si esto fuera verdad claro d d agilidad se gasta que pasa edis que pasó que pasó que te pasó que te pasó edis que te pasó ¿Qué? ¿Qué? No. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, debe ser un especial. Por cierto, sigo sin saber cómo se activa, la verdad. Toma. 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 ¡Fucking locura! Por lo que veo no están todos aquí, de todas formas, creo, ¿no? Bueno, no sé, parece que faltaba alguno, no sé, no sé. El tipo este que va con la máscara del Trigre. Mítiquísimo también de la saga Tekken. Más que mítico, súper mítico. Bueno, y el que tengo enfrente, mi más. Otro buen típico también, ¿eh? ¡Me culeo, güey! Este patada es guapa, ¿eh? Lo que pasa es que hay que darla. ¡Qué! ¡Au! Pero, está guapa. ¡ Kaz��! ¡Cal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oof! 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 Que raro yo soy miso, tío. Hilfe, ein komischer Achtung von Types hinter mir her. Este hace de árabe. Ya le cayó el gorro, eh. Aquí ya ni lo puso. Que buena. Buen arda. Buen arda. Buen arda. Buen arda. Buen arda. Buen arda. ¡Kuma! ¡Kuma! ¡No sé ni cómo puede con el oso! ¡Me cago en la leche! ¡Con el oso que pega! ¡Lo que no está ni escrito! ¡No sé si perderé! ¡Great! ¡Ojo! ¡Ojo con el puto oso, tío! ¡Cómo pega! ¡Ojo! ¡No! ¡No, no he hecho nada! ¡Habrá que repetirlo! ¡Y me da él! ¡No pillo a esta tipa! ¡La verdad no lo entiendo! ¡Volveré a intentarlo, tío! ¡Ok! ¡No se nota! ¡Ah! ¡No se nota! ¡Y me da él! ¡No se nota! Creo que va mejor este ataque Que el otro que estaba usando Buenardo Buenardo Pobre osito, tío Parece que dé a pena y todo Pobre osito, tío Pobre osito, tío Kuma Vamos con el oso este, las pelotas Pensad que quitaron el koala del juego, tío Toma, aplastamiento Ojo Como masacre, eh La verdad es que es duro el puto oso, eh Get away from me Miguel Este que es español Y te acabarán matando Te odio a ti Y solo a ti Round 1 Fight No Mierda Toma Toma Que rabia, eh Por un poquito de nada Casi hago dos perfects Pero Pero No puedo Cher No me reconoces Mira Supongo Un poquito Mismasai Mismasai Batshu Mato a mi hermana En un ataque aéreo Como si no fuera nada Lo haré, pero no ahora. Aún no has sufrido lo suficiente como para merecer la muerte. No, todavía no. No hasta que estés lleno de esperanza. ¡Entonces te mataré como si no fueras nada! Joder, pa' Miguel. Sí que tiene odio, eh. Tiene bastante odio dentro. Pero... ¡Shtiff! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Tienes que iré, Topsy. Incluso si tuviera que hacerle. Ronda 1. ¡Fuera! ¡Uy! ¡Qué coño hacen en el A! Joder. No me venía acercado, chaval. Vale. Vale, vale, pues vale. Media vida, vale. Media vida, eh, del combo ese. Tendría que aprender como hacer los especiales, tío. Mete con los puños una burrada, eh. Con los puños mete una locura. Con los pies creo que no hace una mierda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. I'm the only one I remember. You just metta. No, no. I don't even know who my parents are. The only one I remember is Dr. Cleanse. She was always nice to me. I infiltrated the Nishimasaubatsu and for several years say him down his head. Sin embargo, nada de eso realmente llevó a cualquier lugar. Pero tu nombre vino, de vez y de vez. Así que diga, ¿cuál es tu conexión con el labo, conmigo? Estos labos fueron utilizados por Nishima Zaibatsu para crear super soldados. Su objetivo fue que físicamente y genéticamente ingeniería la última sin. Claro que todo se acabó en fin. Pero, a medida de tus pasos, tienes que ser uno de los sobrevivientes. A la vez, Nishima Zaibatsu me capturó y me percibó en el primer lugar. Solo recientemente descubrí que mis genéticos fueron utilizados en sus experimentos. Espera, ¿eso significa que eres mi madre? No te hagas la idea equivocada. Nunca serás mi hijo. Nunca seré mi hijo. No puedo más preocuparte. Si, por lo tanto, eres un hombro en mi lado. Fuera de aquí. Voy a cuidar de esto. Vale, el último es... La Nina. ¿Verdad? Pensé que me darían algún logro más por desbloquear estos... Por hacer estas historias. Pero no dan una mierda, la verdad. Una ingrata sorpresa. ¿Qué tal, Nina? Ya solo por los tacones te los clava en un ojo. Y ya no cuentas más, eh. Patadoncios, tío. ¡Joder! Si queda patada, sí. ¡Ah! Más lenta. Toma patada. Hacia arriba. Bueno, este es el último. Aquí sí que deberían dar un logro, al menos. Por si no... Me puse a pasar toda la historia de los personajes estas para nada, ¿no? No. Madre mía, pues no dan nada. Alucinado. Vamos a intentar pasar esta. Pero esta ya es complicada de cojones. Porque... No me gusta nada el puto personaje... De Akuma tampoco, eh. Y por encima es un especial más. O sea, es... De nivel alto. Aunque lo pusieran fácil. Con lo malo que soy. A ver si lo repito tres o cuatro veces. O cinco, seis, o siete, ocho, y... Y lo paso, coña. O sea, me metí el vídeo que ya lo vi. O sea, me metí el vídeo que ya lo vi. Aprende de tu todos los movimientos, sabes. Aprendete tú todos los movimientos, sabes? Uff. ¡Uf! 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 que pesadilla tío como se hace para es que están todos juntos tío ya podían poner otra manera ¿no? es manera tío ahora aún se cheta más no le doy como no no hay manera porna no lo intento más tío paso porque no me gusta nada este combate no me mola nada el el personaje que me ponen así que algún día intentaré pasarlo solo pues irá un logro pero vete tú a saber lo dejo por aquí pasé toda la aventura de todos los personajes y las aventuras principales así que bueno habrá que explorar otros modos de juego que tiene ahora incluso probar en online a ver cómo está que seguro aquí siempre siempre habrá gente en el Tekken 7 siempre va a haber gente la verdad queda por aquí de momento un momento ¡Gracias!